Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Aquí yo les traigo un nuevo video Les traigo unos consejos para poder mantener nuestra computadora en un estado óptimo Vamos a empezar con lo que son el hardware, vamos a ver algunos accesorios que necesitamos para la función de nuestra computadora Entonces, empecemos con este Esta es una base, una base plástica Esta base nos sirve para montar nuestra computadora o más bien nuestra laptop para aquellos que usan su computadora en el cuarto o en algún sillón Entonces, esto evita que tenga contacto con el colchón o con la tela del sillón y esto evita que nuestra computadora se vaya a calentar porque cuando topa con alguna tela va recargando el carro y lo va metiendo ingresando nuevamente a los ventiladores de la computadora y puede haber un daño en lo que es el disco duro en la tarjeta madre o en muchas cosas que pueden arruinar nuestra computadora si hay un extremo calentamiento en ella Entonces, les recomiendo Hay unos que traen ventiladores A mi parecer, yo no le doy mucho uso a la computadora Entonces, creo que no fue necesario comprar estas bases con ventiladores ya que son un poco caras Esta me costó, creo que 8 o 9 dólares Es bastante económica y es bastante funcional Incluso lo pueden poner en su escritorio y tendrán una mejor visión a la hora de ver su pantalla Otro accesorio que les recomiendo es comprar un paño de esponja o varios paños de esponja Hay paquetes que traen, creo que 10 o 12 de estas esponjitas que son como trapos es bastante flexible Entonces, para limpiar lo que es el mousepad el marco de la computadora en la parte de atrás todo lo que sea la computadora en vez que no sea la pantalla esto no deja ser residuos y no deja mota Entonces, les recomiendo estos pañitos y puedes comprar un líquido especial El otro accesorio que les recomiendo que compren es un disco, perdón un disco para poder limpiar el lente de su computadora no sé si se alcanza a ver pero ahí trae como unos cepillitos entonces a la hora de darle giro al disco pues automáticamente va a ir limpiando lo que es el CD-ROM eso en dado caso si ustedes utilizan mucho su CD-ROM siempre les recomiendo porque hay mucha gente que no lo usa pero quiera que no en la calle, en la oficina, en el cuarto donde sea donde ustedes mantengan su computadora pues siempre hay polvo y se va adheriendo ese polvo y es mejor mantenerlo bien Otro accesorio que es bastante importante para aquellos que le conectan muchas cosas a su computadora es un hub este hub que yo conseguí trae tres entradas de USB trae varias ranuras para tarjetas digitales en dado caso de aquellos que toman muchas fotos se toman muchos videos renderizan videos y necesitan trasladarse información de sus cámaras o capturadores hacia su computadora pues les recomiendo este hay muchas la mayoría de las computadoras nuevas ya traen ranura para SD para tarjetas digitales pero este trae lo que me gustó de este es que trae para micro SD entonces yo tengo una cámara que usa este tipo de memoria entonces es bastante útil para sus teléfonos también y aparte trae las USB la computadora trae USB pero trae dos de un lado y trae una del otro entonces es bastante incómodo estar conectando dos aquí de una allá y a veces que no alcanzan las ranuras porque tenemos conectado el mouse no tenemos conectado el teclado tenemos también puesto algunas USBs y después que la tarjeta entonces ocupan todo el espacio y estos hub realmente son muy muy útiles y la verdad que no son muy caros este creo que me costó 12 o 15 dólares es bastante útil el otro accesorio pues es obviamente comprar un mouse porque ya que es muy incómodo estar utilizando siempre el mousepad esto yo lo uso pues cuando estoy en casa y tengo que hacer algún trabajo que lleva muchos procesos entonces mejor utilizo el mouse pues tiene que ser de entrada de USB el otro accesorio que recomiendo para aquellos que tienen notebook que compren un teclado numérico si en dado caso lo utilizan si meten muchos datos si son contadores o algo así entonces para tareas también sirve mucho entonces un teclado numérico es bastante útil a mi me sirve de mucho puede ser alámbrico o inalámbrico este es un inalámbrico que es un poco caro pero vale la pena el otro accesorio es que compren unos audífonos en dado caso ustedes tengan pues utilicen los que ya tienen pueden ser de pastilla o pueden ser de como headphones ya que esto nos van a servir tal vez para para platicar por Skype o más bien pues para escuchar nuestra música o ver nuestras películas en nuestra computadora en nuestra laptop ya que si nosotros le damos un uso continuo a nuestras bocinas pues se van a ir dañando obviamente como cualquier bocina se va a ir dañando y va a perder su rendimiento óptimo entonces les recomiendo los headphones o los audífonos otro accesorio que necesitan es no específicamente este yo lo encontré en una tienda que es bastante bueno muy útil en esta parte de acá uno lo voy a abrir acá aquí ustedes meten un líquido especial para limpiar la pantalla ¿verdad? y ustedes se le dan la vuelta pues de este lado tienen como paño o como esponja pero es un material bastante bastante especial bastante fino que nosotros rociamos y pasamos el pañito este para limpiar nuestras pantallas para nuestra pantalla de nuestra laptop bueno más que todo esto sería el hardware que yo les recomiendo para que tengan una comodidad y un mejor funcionamiento en sus computadoras ahora pasamos a lo que es el software o más bien el mantenimiento interno de nuestra computadora yo les recomiendo darle su mantenimiento lo que es un formateo o una limpieza a sus archivos o sea a todo su software ya que nosotros con el constante tiempo vamos a ir vamos a ir metiendo archivos se va a ir filtrando basura entonces es bueno darle un mantenimiento de eso un formateo para que nuestra máquina esté funcionando al 100% también les recomiendo que no le instalen muchos programas instalen solamente lo necesario ya que si lo abastecemos de muchos programas el sistema se va a ir lenteando entonces los programas los va a abrir más lentos se van a ir trabando poco a poco no van a poder tener muchos programas o aplicaciones abiertas porque se va a poner muy lento incluso el internet vamos a pensar que carga muy despacio entonces es por el funcionamiento de nuestra computadora si tenemos mucha información metida otra cosa que podrían comprar para aquellos que utilizan muchos archivos o tienen mucha información dentro de su computadora compren un disco duro externo yo la verdad es que necesito comprar uno porque ya tengo muy saturado mi disco duro entonces necesito meter información en otro lado para que la máquina pues funcione más más rápido para aquellos que no utilizan mac y tienen un windows pues les recomiendo que que mantengan su antivirus instalado y debidamente actualizado ya que uno nunca sabe le puede llegar un virus y puede destrozar nuestra información o incluso arruinar nuestro computador el otro consejo es que mantengan su papelera de reciclaje limpia no la mantengan con información con ningún archivo les recomiendo que la hagan todos los días si prenden su máquina utilicenla antes de apagarla reciclen borren todo lo que tienen en la papelería de reciclaje y hay otra función que trae la papelería de ¿cómo se llama? la papelería de reciclaje que es un es un programa que trae windows no lo sé si lo trae la mac que se llama Ccleaner este nos ayuda a que nos va a borrar todos los archivos esos que son de basura que no nos sirven entonces este programa automáticamente le da una limpieza completa a nuestra computadora y nos va a borrar información o datos o archivos que están ahí sin hacer nada o más bien que ya no utilizamos y que no son que no son de 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 importancia entonces les recomiendo que hagan esto tal vez una vez al mes que hagan su limpieza normal para que su su computadora funcione debidamente a a que no se vaya a trabar a que los programas abran rápidamente funcionen correctamente eh otro consejo que les doy es que cuando instalen sus 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 programas pues guarden los los programas ejecutores los que son .excel eh en dado caso nosotros formateamos nuestra máquina y no tengamos a la mano ese programa pues no aparte que no nos podemos recordar del programa y vamos a perder el programa que tenemos instalado que también nos servía eh nos va a a a tomar tiempo volverlo a buscar y volver a instalar entonces es más fácil tener los 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 programas que nosotros instalamos ya en una memoria o en un disco que guardados y a nosotros a la hora de tener nuestra computadora ya formateada y limpia pues podemos instalarlo nuevamente eh a nuestra computadora y otro el último consejo que es bastante importante es lo que es el mantenimiento de la batería mucha gente eh hace lo siguiente han dado caso tienen la batería yo les voy a explicar yo tengo mi batería al 78% entonces si yo trabajo aquí y se me gasta tal vez por decirles un ejemplo un 20% hay mucha gente que viene pum inmediatamente conecta su cargador y pone a cargar la computadora y hay mucha gente que también hace lo mismo que conecta el cargador cuando tiene todavía carga la batería y antes de llegar al 100% por decirles llega un 90% o un 91% desconectan el cargador y la siguen utilizando ahí están matando la vida útil de la batería entonces les recomiendo que si están cargando su batería déjenlo que carguen hasta el 100% al llegar al 100% desconecten su cargador si utilicenla si ustedes ven que la carga la batería está en un 50% en un 30% en un 20% no conecten aún el cargador pónganla a cargar hasta que llegue a cero hasta que el sistema de la computadora les diga conecte su computadora o una fuente o conecte el cargador entonces háganlo no hagan no no sobrecarguen la batería y no no la carguen antes de tiempo entonces dejen que se que se consuma toda la batería hasta llegar al 100% y desconectenla porque si la dejan conectada al 100% la batería va a ir recibiendo carga y no va no va a dar tiempo de estarle descargando la batería de los niveles entonces les recomiendo que recarguen su batería al 100% y dejen que se gaste hasta el 0% entonces estos son unos tips que les doy para que mantengan su computadora en un estado óptimo la mantengan bien limpia y tengan una buena funcionalidad para lo que ustedes deseen entonces espero que les sirva espero que sirvan que sigan al pie de la letra los consejos que les doy los accesorios pues hay mucha gente que tal vez no son necesarios sus headphones o tal vez el teclado numérico pero para la gente que lo necesita pues se los recomiendo y son accesorios bastante económicos no son tan caros y pueden ir comprando poco a poco pues una vez que la base a la semana sumados al mes compren varias cosas entonces espero que les sirva y los pongan en práctica y bueno será hasta la próxima chao y bueno